Música ¿Qué es lo que hace? ¡Amiita, ¿cómo está? ¿Ráad, ¿no? ¿Cómo se hace el dolor de la cabeza? ¿Amercad? ¡Suscríbete! ¡Amercad! 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 que nosotros le hacemos a los altos. Cerrarlo! Cerrarlo, se abrir el coro. No se abrirá mi coro. No, se abrirá la forma. 1 minuto. Yo les voy a ver si, los vayas. ¿Puedes ver si? Cerrarlo! Cerrarlo, cerrarlo. Cerrarlo, cerrarlo. Cerrarlo, cerrarlo. Desperse el coro. ¿Le claro? No me dijo nada. Existe en ese coro. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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